Solo un paso adelante, tienes que dar La Renovación Católica Carismática Hispana te invita el sábado 18 de abril a su séptimo encuentro de mujeres con el lema Mujer, Signo de Amor y Unidad iniciando a las 8 y 30 de la mañana hasta las 6 pm y al encuentro de hombres con el lema Hombre, Signo de Amor y Protección el domingo 19 de abril de 8 y 30 de la mañana a 6.30 de la tarde Estarán con nosotras desde Los Ángeles, California, Marta Reyes y Guillermo Valencia Desde Miami, Florida, Clariver Mercier Solo un paso adelante, tienes que dar O vejes que otro día pase para cambiar Y de nuestra arquidiócesis, Maggie Benítez Y con los hombres, Gerardo Salazar de Houston, Texas Ricardo El Sondo de Orlando, Florida Armando Benítez de Houston, Texas El Ministerio de Música de Sanación de Familia de Houston, Texas Y Guillermo Valencia de Los Ángeles, California Si tú dices que tú amas al Señor Que se te note, que se te note Si tú dices que tú amas al Señor Que se te note Además, el domingo tendremos un segmento para toda la familia Empezando a las 1 y 30 de la tarde Finalizando a las 6 y 30 Con la Eucaristía a las 5 Ven con toda tu familia Te esperamos